Tiene la china un poquito calada, mano enfanada, enunfanada Y en la cabilla un pelido confiada, mano enfanada, enunfanada Cuando se mueve suave sensual, parece que el femor es original A mí me gusta bailar contigo, oh vacinada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, inmunizada Miro el tu cuerpo da cineteca, con l'anticuerpo de la strazeneca Esta noche se freca Y no me importa que dice la gente, anche porque tanto tú no lo sientes, no No me importa si trovo al mattino, el tu sorriso sul mi comodino Sei la regina, sei l'unica dea, porque se sa que en la guerra Ogni buco e triscea, oh vacinada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, inmunizada Chia richiamada Ehi chica Cosa fai? Ehi richiamo A mí me gusta bailar contigo, oh vacinada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, ya richiamada Chia 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 richiamada